Una de las discusiones que ha quedado resuelta en el pasado es sobre si el cómic tiene el estatus de arte. Y fueron los teóricos de la década del 40 y también la primera final mundial en Buenos Aires a fines de los 60 los impulsos necesarios para que la historieta conquistase la categoría de noveno arte. Una prueba irrefutable aparece en aquellos artistas que se iniciaron en el cómic y luego continúan sus carreras en otras áreas y formatos, pero que integran el dibujo y conceptos de la historieta a sus trabajos. Así sucede con René Poblete, uno de los grandes artistas plásticos contemporáneos, cuyos primeros trabajos fueron durante la época dorada del cómic nacional en revistas como Rocket, Robot, Mundos Fabulosos e incluso como el Tintador de Condorito. Los primeros acercamientos que yo tuve, estoy hablando de los años 40 y tanto, nací en el año 41. El primer acercamiento que yo tuve, yo diría hacia, no sé cuándo tendría unos 8 o 9 años, cerca de los 50, ya en los 50 eso pasa a ser evidente, fue el Peneca. El Peneca, ese Peneca ilustrado por Coré, por la Elena Pogrier, fueron marcadores en la decisión que yo fui tomando gradualmente en esto de acercarme al dibujo y la ilustración. Y luego cuando apareció el OK, oye, eso pasó a ser verdaderamente de una atracción definitiva, es decir, el esperar una semana para poder tener el nuevo ejemplar, era una maravilla y cuando aparecían todos esos dibujantes clásicos de aquellos años, yo me aprendí a tener los nombres, ya no me acuerdo, pero para mí era fundamental tener esa experiencia y por lo tanto mi acercamiento a ese, a esa espiritualidad, a esa manera de comunicar, que yo no entendía que era esa manera de comunicar, pero si ahora me doy cuenta que fue fundamental en la formación de muchos de los artistas posteriores. Estoy hablando de una cosa bastante generalizada, no solo de lo mío, porque quienes llegamos después a estudiar en la escuela de Bellas Artes o arte aplicado, donde hayamos estado, teníamos ya la marca de lo que yo estoy hablando, estoy hablando de la gente de mi generación. Cuando yo me vine a vivir a Santiago, estoy hablando del año 1959, yo vine a terminar la secundaria que en ese tiempo concluía en el sexto, que se llamaba sexto año de humanidades, eso lo hice en el Liceo de Manuel de Sala, y yo vivía en Talca, mi papá era un creado ferrocarril, me vine a una pensión, estudié en el Liceo de Manuel de Sala, y conocí a Jimmy Scott, y Jimmy Scott me dio dentro de este espacio, a mí fue un honor conocerlo, nos hicimos amigos, y me llevó a ZigZag y me presentó a la vieja papelucha que era la Marcela Paz, también eso se lo conté en alguna oportunidad, y la Marcela Paz me invitó a hacer unas ilustraciones de cuentos, y eso hice por un tiempo, entonces me arrancaba al Liceo, iba poco a clase, y me iba a ZigZag y dibujaba estas ilustraciones que se publicaron, y en algún momento, en el año 59, yo creo que a mitad de año hice una ilustración que fue importante, ahora a mí nunca la he encontrado, pero que tiene que estar en el Mercurio porque fue la portada de Arte y Letras a todos, pero fue importante para mí. Y ahí conocí a Pepo, que me acogió muy, muy cariñosamente, muy, yo era un niño, casi de 18 años, de 7 años, y ahí conocí a otro más pequeño que yo, un año, o dos, no sé, que era Herbie, que también le pasaba tinta a Pepo, que el Pepo hacía el lápiz, y Herbie iba y hacía las tintas con una habilidad impresionante, entonces Pepo me pidió en una oportunidad que yo hiciera lo mismo, y yo por eso dibujé, digo, yo dibujé, le pasé tinta a un lápiz de Pepo, en un par de oportunidades, cuando él estaba apurado en eso, y de ahí conocí a no solo a Pepo, sino a Lugose, que tenía la mesa que estaba enfrente, o sea, se miraban las caras ellos, y en línea, en línea perpendicular, estaban las otras mesas, que era la de Vicar, la de, la de, este, Arwey, estaba el Temo, que iba ocasionalmente, y así iban rotando en esas mesas una gran cantidad de dibujantes, y ahí yo empecé a hacer este cómic, porque me invitó el hemólogo, cuando partió con su proyecto de Rocket, y claro, yo partí ahí de un modo accidental, o sea, yo, yo si bien era, había dibujado, y había ilustrado, y quizás había hecho algún boceto de cómic, fue mi primera aproximación, pero yo no sabía hacer cómic, y creo que, honestamente, nunca aprendí de verdad, como oficio, el ser un dibujante, y lo habría sido, y muy bueno, en definitiva, y en el tiempo, y claro, cuando yo volví del tiempo que iba a ser en Venezuela, y tuve que trabajar en la tercera, haciendo ilustraciones, y ahí también hice unos cómics, pero ya esos cómics eran verdaderamente más profesionales, y yo siento que ahí sí yo ya estaba en condiciones de, en la posibilidad, en la actitud, incluso en la posibilidad de haber hecho cómic verdaderamente interesante, y más volado, y con mayor conocimiento también, y también mayor estudio de todo, de lo que era la imagen, estaban los aportes que había entregado a mi formación el cine, por ejemplo, ¿no? Y ahí estaba también la televisión, que también empezó a entregar un modo de ver la imagen bidimensional en una pantalla que también fue enriquecedora en la formación, no solo mía, sino que de muchos de los que nos dedicamos a esto de crear visualmente la imagen. Ese lenguaje, en definitiva, también me marcó de tal manera de que, yo digo que hasta ahora, o sea, siempre, yo he sido un artista, me acerqué a la pintura, estuve, estuve un paso importante con el cómic chileno, en los tiempos en que el cómic era también un proyecto comercial atractivo, en donde se floreció una cantidad importante con la figura de Coré primero, la Elena Poverier, después aparece Pepo, y Lugose, y Vicar, el Temólogo, fueron compañeros de ruta, de mi vida, de mi manera de crear a través del cómic. Posteriormente, o quizás en paralelo, también yo me acerqué a través de la Escuela de Bellas Artes a lo que es la pintura, pero siempre he sido un pintor dibujante, es decir, mi base es la experiencia de dibujar, eso es, en definitiva. Y lo que yo estructuro con este aprendizaje que tú, yo dibujo bien, no estoy hablando tan así como con ego, sino que estoy hablando con una descripción real, de que yo dibujo muy bien, ha sido mi experiencia de vida, y por los años he ido dibujando cada vez con mayor soltura, mayor rescura, y eso es lo que yo ocupo en las bases estructurales de mi planteamiento plástico. Frente a todo eso, el arte en general, todo el arte, puede caminar por senderos que son opuestos, y aparentemente contradictorios, pero todos se unen especialmente en este ámbito que yo llamo el arte total, el arte que nos une, el arte que es nuestro entorno. Porque ustedes allá y yo acá vivimos en espacios que son similares con las mismas características estructurales, es decir, verticales en las esquinas de los muros y horizontales en el piso y en el techo, y lo tienen ustedes y lo tengo yo, y eso determina que nuestra visión se desarrolle en cómo tenemos estructurados nuestros espacios, es decir, si nosotros pudiésemos poner aquí un palo de escoba y tratamos de palar ese palo de escoba, es muy difícil que lo podamos hacer si no le ponemos un apoyo, es decir, el palo de escoba no tiene estabilidad y eso determina que es una imagen en movimiento, es una visión que tenemos de movimiento y eso es la base de lo que es la estructura en las artes, y en todo, porque un papel, si nosotros ponemos un papel para dibujarlo, lo vamos a poner sobre una mesa y va a ser normalmente las horizontales y las verticales las que determinan el desarrollo del dibujo en su interior. Eso es lo que yo puedo decir en una reflexión en torno al proceso creativo en relación a las artes comunicadas y las artes del noveno arte que es el cómic. Bueno, yo creo que la difusión de lo que se ha dado a través de todas las artes, la difusión, el conocimiento público de lo que se logra coleccionar y que se puede hacer a través de las instituciones o también a nivel privado, son siempre importantes en el conocimiento y desarrollo cultural de la sociedad total, a través de toda la sociedad. Y por lo tanto, si eso se puede mostrar institucionalmente o particularmente o museísticamente o como se dé, son proyectos que deben tener el apoyo no solo de lo privado, sino que también de lo estatal. Y debiese eso tener apoyo y poder tener financiamiento también de lo que el Estado puede entregar a la cultura. Me parece muy importante lo que están haciendo en este momento ustedes con la difusión de la colección que han logrado desarrollar y tener, y por supuesto, los felicito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!